La remodelación de la Iglesia Católica tiene un avance de un 40%, esto gracias a la colaboración de la población jutiapaneca que ha colaborado con el Comité Pro Restauración del Templo Parroquial. Y vamos ya avanzando, gracias a Dios, ya vamos en los acabados finales dentro del interior, como ustedes decían, un 40% de lo que son las cúpulas y los laterales, entonces gracias a Dios avanza el trabajo. Poco, poco, pero ahí vamos. ¿Se ha tenido el apoyo también de la población jutiapaneca? Claro, es la base fundamental, si la gente no nos ayudara, si los hermanos de iglesia, si los hermanos de Jutiapa que sienten un sentir por este patrimonio natural y cultural, yo creo que no ha avanzado los trabajos, pero a todos les ha despertado el interés a ver los trabajos que están haciendo y esperamos en Dios culminar con éxito todo este trabajo. ¿Para la compra de material se necesita agenciarse de fondos, actividades que vayan a realizar? Bueno, siempre hacemos actividades, seguiremos haciendo y ustedes serán los primeros que informaremos cuando hagamos la próxima actividad grande que tenemos programado hacer. ¿Para cuándo se tiene contemplada la finalización y la entrega del templo parroquial a la población? Yo diría que estaríamos a finales del próximo año porque recuerden que estamos haciendo retablo y el retablo tarda más o menos entre 10 a 12 meses la construcción, entonces si Dios nos ayuda estaríamos a finales del orroño o a principios del 2014. ¿Se remodelarán otras partes o únicamente lo que se ve? No, 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 todo, todo fuera y dentro, el patio, todo lo que usted está viendo, todo es un trabajo con las mismas columnas de aquí afuera van a sufrir un cambio sustancial para que queden bonitos y jueguen armoniosamente con lo que es el centro propiamente del templo.